El Portuguesa Fútbol Club ya conoce su calendario para el torneo de apertura 2016 del balompié venezolano. Su primera prueba de fuego será el domingo 31 de enero ante el Caracas Fútbol Club en el estadio José Antonio Páez. Los rojinegros arrancarán su pretemporada y prepararán el primer duelo desde el próximo 4 de enero a las 3 de la tarde en el mítico José Antonio Páez, bajo las órdenes del estratega rojinegro Renato Renauro. Por otra parte, los hinchas del Portuguesa Fútbol Club Barra Lancero, como descostumbre todos los años, alegraron a cientos de sonrisas a niños con juego didáctico, regalos y competencias tradicionales a la llegada de la Navidad en la comunidad de San Antonio de Acarigua. Sí, sí, sí. Dos años fue en el... Estuvimos en la escuela el año pasado, este año fue en San Antonio, la comunidad, y nosotros hacemos una... como una especie de sorteo para ir donde cae la comunidad, el barrio, el hospital, lo que sea donde hay alguien que le va a sugerir a la sonrisa y ahí realizamos la actividad. Desde el Estado Portuguesa, para su noticiero meridiano, Elio Bencomo. ¡Gracias!